El gremio motorizado se unió para apoyar a la 25ta compañía de bomberos voluntarios de Villanueva este domingo 28 de julio. Depredadores Clan Villacanales, junto a varios clubes motorizados y bikers independientes, se hicieron presentes en el Parque Central de Villanueva desde las 9 de la mañana para encender sus motores y dirigirse rumbo a la calle del Reformador. Al momento de llegar, se dio la bienvenida por medio de un gran show de stunts, así como piques de motocicletas. También contaron con espacios de ventas de comidas por parte de los bomberos voluntarios, quienes se mostraron muy contentos y agradecidos por el interés de los bikers para apoyarlos económicamente, ya que como ellos comentaban, hay muchísimos artefactos que son necesarios al momento de cubrir una emergencia y lamentablemente se les han agotado y algunos han quedado inservibles. Fue un evento totalmente ameno y productivo, en el que se logró recaudar una cantidad total de 2.820 quetzales, para que los bomberos puedan apoyarse económicamente y así poder reparar la ambulancia y la motobomba que tienen al servicio de la comunidad. Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Herrera, presidente fundador de Motoclub Depredadores Clan Vía Canales. Nos encontramos hoy en la tarde en actividad de apoyo a la compañía número 25 de Vía Nueva, para la reparación de dos de sus unidades. Nos encontramos aquí con varios motoclub que nos están apoyando, es una tarde muy bendecida, adiós, gracias, hay bastantes muchachos que están aquí colaborando, tenemos piques, show de stum, show de payasos, exhibición de motos y tenemos un muy buen ambiente familiar en este lugar. Gracias a Pasión por las Motos por estar aquí con nosotros, siempre apoyando este tipo de eventos, para nosotros, repito, es una gran bendición contar con gente como ustedes, bendiciones a cada uno, vivo la pasión por las motos. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pérez, pertenezco a la 25 compañía de bomberos voluntarios, la cual hoy está totalmente agradecida por con los señores de acá de los clubes de motocicletas, las cuales se reunieron para poder apoyarnos y ayudarnos a esta noble causa. Recuerde que todo esto es para componer nuestras unidades, para poder reparar nuestras unidades, ya que tenemos varias unidades en reparación y por lo mismo, los señores de depredadores y otros clubes se reunieron para poder ayudarnos en este momento. Agradecidos con ellos, agradecidos con la población, porque de esta manera nosotros podemos ayudar, de esta manera nosotros podemos seguir ayudando a las personas que tanto lo necesitan, así que de corazón, de parte de la 25 compañía de bomberos voluntarios, muchas gracias. También somos parte del club depredadores Villacanales y estamos el día de hoy en apoyo a lo que son los bomberos voluntarios de Villanueva, la 25 compañía. Adiós, gracias, el evento se está desarrollando muy bien, esperamos más afluencia de personas y que al finalizar podamos contar con los fondos que realmente necesita este cuerpo de bomberos para poder reparar las ambulancias, para poder seguir apoyando más al público en general. Muchísimas gracias por estarnos acá apoyando, pásensela bien y esperamos que vuelvan en un próximo evento. Gracias, buena tarde.